Queremos chingarnos este tema con discos de vinil, pero bueno, pues, yo creo que ahorita nos lo chingamos, como tal. Dice, la organización Niños Perdidos, Sechizanza presente para Noeli y Cristian. Chicas con gamanía, Karen, Mari y Caro, que estamos con nosotros. Vámonos con este siguiente número, dedicado en especial para mi gente, desde nada más y nada menos Almoloyita de Juárez, que está presente con nosotros. Pásame el saludo de todos ellos, por favor, carnal. Para mi compadre La Gata, pregúntales para quién, que ya está con nosotros los Pereas. Hay abusado con los discos, amigo, eh. Porque la leyenda continúa, simple y sencillamente, todos los Pereas presente hoy. Para el C4 que está presente con nosotros, vamos a chingarnos este tema. Discos Benji, que ya está grabando, y ese tema... Ah, vámonos de este lado. Vamos a trabajar ese tema para mi gente, Almoloyita de Juárez. Hoy. Venga las guitarritas peruanas, para los niños pobres, dice para los niños pobres, Angelitos Norbach y todos los chicos, aventura. Como me gusta, como empieza. Venga la guitarra. Otra vez, padrino. Oye. Oye. Para la zona roja de Neucalpa Para el Oso, Félix Perea y la organización S. Orson Bienvenida mi gente, zona roja Desde Neucalpa Guitarras Como dicen Otra vez Dejadas que lloren ¡Adiós! Le damos gracias por tus canciones Yo voy yo al padrino Aún Con sus Con sus que Ausencia Saludos a mis organizaciones Todos los venimos de la 18 Para el Cono y el Tensi Llevole tuercas Bienvenido ¡Ajá! Toda mi gente, los del Charquito Para el Queta Unión Fuerza Santinera ¡Qué dolor! Organización de Predadores Raza Morena 13, Jomis 13 Y los niños de la 2 y 3 Creaciones Sales Moros Guitarras Masterboy Niños Serios Isla Huaca Todos los primos S. D. C. Ahora los que siguen ¿Adiós? ¡Adiós! ¿Adiós? ¿Adiós? ¡Adiós? ¡Adiós! ¿Adiós? Y ahí vuelvo el barrio 18 MBL Ese famoso tameme Xanacatla presente ¡Bienvenido! 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 Todo gratis, esperma y rock, terraco sensación que deis, guitarras, mayor, esa noche un saludo del más chingón de la noche, está el Blue Impacto Upa Upa, la de los ojos bonitos, y que bonitos, toda la vida sensación que deis, y que haces otro de mi amor, ese ya lo dije mijo, primos forever, niñas pobres, San Miguelito Poloian, ahora los que siguen, los que ya dijimos ya no chavos, esa noche llegó el barrio fino, internacionales super inconscientes, para el cinto, Laico, Perio, Rato, Richard, Danny, Moscollor, ese chico de Pablito, San Salvador, MTP, puro barrio fino, barrio barrio maniaco, bienvenido, mi gente de Toluquí de la casa, hoy, Carnavalito Revolución, guitarra, borros adhideros, angelitos forever, producciones Henry, todas las chicas que locura, todos los chicos de Ambalomos, la Crespa Sancera, Toluca, la organización Fueguito, Fueguito de qué? Pablito, mi gente de Calixtla Huaca, todos los morros, locos, bienvenidos, siempre con el padrino sensación gané, Pablito, mi gente de Toluca, todo el club carnal, hoy, me lastime Venga las guitarras, carnaleritos, bienvenido, para Omar, para Chedo, para Brad, más Cereales, vámonos, llama locos, Quero, Héctor, Juanitos, enigmáticos, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que dolor, que mejor, que cancer, sonideras, Llega sexy manía Llega sabroso Amarte en silencio del mejor Que bonitos En silencio del mejor Niñas de la 13, famoso Miki Chicas con camanilla Esa chiqui party Se va Perojo 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 La noticia se ha regado ¿Qué cosa será? ¿Qué cosa será? ¿Qué cosa será? La guerra de los callados Declarada está Todo el mundo está enterado Confusión total La guerra mata al hermano Sin discriminar Continuamos señores En la ciudad, en el monte Se encuentran los enemigos Bajo el azul horizonte Ya son muchos los caídos